Al único que nosotros le vamos a tirar, oye que lo que mira, para que ustedes estén claros, al único que nosotros cuando nos dediquen las ganas, dediquen a tirarles, dediquen a montarles pilas, es al alfa. ¿Tú sabes por qué? Porque esa es la mano cura que seguía atrás, y que como que no ha pasado nada, el pariguayo, cantamalo, tú puedes gritar todo lo que tú quieras, pagarlo, y toda la gente, para que te hagan videos de vaina, ahora que el like te ha prendido, para que te hagan videos, que tu disco está pegado, tú no cantas nada, tú eres un cantamalo, y ya has tenido el movimiento haciéndole daño, detrás de la mano de Santiago Matías, me entienden, ustedes no pueden bregar, firman honguitos de que en demagogia, de todo el chamaquito, que yo lo quiero un paquetón como quiera, pero a ti es alfa, lo mío y lo mío es contigo, porque tú no puedes venir y que aguillate, tú tienes que darla como entregarla, el movimiento lo estamos controlando nosotros, tú no corres, por eso que tú aquí no tocas, no te quieres parar, es que tú te quillas por no, ¿y dónde tú vas a cantar? No es que dices que tú cobras mucho, dices que no te quieren pagar, porque los discotequeros dan un millón por el hombre, es que lo que tú pides no lo dan, entonces lo que ellos te ofrecen, tú te llenas de odio, porque tú sabes que no vale nada. Entonces la vaina con honguitos no va nada, no venga por... Cada vez que ustedes la vaina es alfa, oye, el cantamalo, que quieren que comparar con Jardín Guerra, que le dañó el disco a Cardi B, le llegaste, por si se te olvida, que Nicky Jan ya no quiere grabar con nadie por él, ¿me entiendes? Que ahora está Químico esperando un disco de Nicky Jan y se ha tardado porque lo que alfa lo daña a los discos, ¿me entendiste? Por ti, alfa, daña a discos, que apagaste a Nino Frital, que Nino no suena porque se montó contigo en un disco, igual a Jaraka, ese mismo, a ti, no te me guille, no te me guille, tengo agua récord. Y la cosa. Y la cosa.